Ella es la que siempre dice te quiero Ella es la que siempre llega primero Ella es como una estrella que ilumina el mundo entero Ella es, ella es la que siempre está a mi lado viendo el amanecer La que camina despacio, la que un día soñé La que enamora mi alma yo esclavo de su piel Ella es, ella es, ella es La que solo con un beso me devuelve el alma La que con su mirada sabe erizarme la piel No sé qué tiene esa mujer Pero así es ella, ella es Que siempre está a mi lado viendo el amanecer Y la que un día soñé La que enamora mi alma yo esclavo de su piel Ella es, ella es, ella es Oh, 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 oh Ella es, si, ella es, ella es La que siempre dice te quiero Ella es La que siempre llega primero Ella es Como una estrella que ilumina el mundo entero Ella es Ella es La que siempre está a mi lado Viendo el amanecer La que camina despacio La que un día soñé La que enamora mi alma Y yo esclavo de su piel Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es única Solo única Ella es Dice dar en ti Dice lo dar en ti Tú me dijiste que después de mí no te enamorarías Y que si un día volviera a pasar tú lo superarías Pero en el corazón nadie manda eso También te lo decía Es que así es el amor No le gusta que por él nadie decida Estreno A ver si entiendes de una vez que también nos equivocamos Pero a tu corazón niña esta vez Si se le fue la mano A ver si aprendes Si se le fue la mano Porque te sigues enamorando Si conmigo tenías todo y nada te faltaba Tenías una vida sana Pero es Pero es que siempre a ti la calle te llamaba Oíste lo que nos quedaba Ahora no vengas Diciendo que no hiciste nada Pero en el corazón nadie manda eso También te lo decía Es que así es el amor No le gusta que por él nadie decida No A ver si entiendes de una vez que también nos equivocamos Pero a tu corazón niña esta vez Si se le fue la mano Y que te habla con cupido Aquí no vengas llorando A ver si aprendes Porque te sigues enamorando A ver si entiendes de una vez que también nos equivocamos Pero a tu corazón niña esta vez Si se le fue la mano Y que te habla con cupido Aquí no vengas llorando A ver si aprendes Porque te sigues enamorando Pero en el corazón nadie manda eso También te lo decía Es que así es el amor No le gusta que por él nadie decida Oye, bailamos bachata entonces Qué linda te ves Pareces un poco diferente Y aunque intentes disimular Tienes ganas de te ver Sí Pa' qué vamos a engañarnos Pa' qué vamos a perder Primero lo primero Primero lo primero En la cama Pero eso ya lo veremos después Vamos a bailar una bachata Tú y yo Bien pegaditos los dos Pa' recordar los tiempos lindos que vivimos Pa' que veas que cuando se quiere Que se puede volver a verte Espero que nadie se entere Pero lento Dale, vamos a bailarlo pero lento Y yo sé que tú quieres Y yo sé que tú quieres No digas que no Vamos a bailar una bachata Vamos a bailar una bachata Después si quieres bailamos un reggaeton También Quizás terminaremos en la cama Pero eso ya lo veremos después Vamos a bailar una bachata Después si quieres bailamos un reggaeton Quizás terminaremos en la cama Pero eso ya lo veremos después Pa' qué vamos a engañarnos Pa' qué vamos a perder Primero lo primero Hagámoslo de una vez Vamos a bailar una bachata Después si quieres bailamos un reggaeton Quizás terminaremos en la cama Pero eso ya lo veremos después Vamos a bailar una bachata Después si quieres bailamos un reggaeton También Quizás terminaremos en la cama Pero eso ya lo veremos después Vamos a bailar una bachata baby Y un reggaeton también No lo veremos después Hoy vamos a bailar una bachata Hoy vamos a bailar una bachata Dice que quiere disfrutar, que con ella es por gusto Que hoy anda soltera y hasta le sirve cualquiera Pero ella lo que quiere es bailar, bailar, bailar la noche entera Porque ella no se enamora y ya en nada le impresiona Dice que es una buena razón y ahora Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Oye, muévelo, muévelo, muévelo Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Lo baila, lo mueve, ay pero la niña que tiene le gusta el party cantidad Pa' que te enteres que yo no voy a parar de bailar, de bailar Y pa' que te enteres que ella siempre hace lo que Ya no se enamora y ya en nada le impresiona Dice que es una buena razón y ahora Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol La niña se va pa' la calle, ella no tiene susto Dice que quiere disfrutar que con ella es por gusto Que hoy anda soltera y le sirve cualquiera Pero ella lo que quiere es bailar, bailar, bailar la noche entera Porque ella no se enamora y ya en nada le impresiona Dice que es una buena razón y ahora Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Ay, muévelo, muévelo, muévelo Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Daré en ti Estamos vivos, estamos vivos, te lo dije Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Sí, ya Hasta que salga el sol Ella lo que quiere es bailar hasta que salga el sol Oye Esta siempre la tengo que hacer porque es una de mis favoritas sin duda, eh Vamos Para todos los corazones envenenados del mundo Dice Se me olvidó decirte la otra vez Que en la noche entera yo lloré Se me olvidó decir que hacía tiempo que ya no sentía nada Se me olvidó decirte aquella vez Que era este corazón marchito el que Decía que no podía respirar si de verdad no amaba Yo ya no sé lo que me está pasando Porque ya no me estoy enamorando Es como si este corazón se me estuviera envenenando Yo tengo un corazón que se está envenenando Que no sabe lo que es el amor Yo tengo un corazón que ahora está llorando y que se está muriendo Yo tengo un corazón que se está muriendo de dolor Que se está muriendo de mi corazón Ni recordar aquellos días que pasé Cuanto lloré Por un amor que yo nunca encontré Y ya lo ves Te dije que Que yo lo intentaría Pero ves Que en el corazón nadie manda y lo sabe bien Yo ya no sé lo que me está pasando Porque ya no me estoy enamorando Es como si este corazón se me estuviera envenenando Yo tengo un corazón que se está envenenando Que no sabe lo que es el amor Yo tengo un corazón que ahora está llorando y que se está muriendo Yo tengo un corazón que se está envenenando Yo tengo un corazón que se está envenenando Que no sabe lo que es el amor Yo tengo un corazón que ahora está llorando y que se está muriendo de dolor Poquito a poco Se me muere el corazón Y ya no aguanto este dolor Que se me muere el corazón Poquito a poco Se me muere el corazón Y ya no aguanto este dolor Se me olvidó decirte la otra vez Que era este corazón marchito El que decía que no podía respirar Si de verdad no amaba Yo ya no sé lo que me está pasando Y enamorando Como si este corazón se me estuviera envenenando Yo tengo un corazón que se está envenenando Que no sabe lo que es el amor Yo tengo un corazón que ahora está llorando y que se está muriendo de dolor Yo tengo un corazón que se está envenenando Que no sabe lo que es el amor Yo tengo un corazón que ahora está llorando y que se está muriendo de dolor Y se está envenenando Y se está envenenando Y se está envenenando No, 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 no Ay, corazón, corazón No, 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 no Gracias.